Veamos como Cristian Urbina despreció una bailarina en El Salvador. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, qué bello, qué maravilloso! Como Cristian Urbina se dio ese orgullo de poder despreciar una bailarina y luego pues aparece Naomi nuevamente y lo solicita para poder, este... bailar otra pieza de... Otra música y él con mucho gusto. Y imagínense, a esta señora Cristian Urbina le dice ya estoy cansado, ya me he quemado. Ajá, pero con Naomi, pues no estaba quemado el Cristian Urbina. Imagínense cómo es de chistoso Cristian Urbina en El Salvador. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya me he quemado ya, hombre, ya, hombre. ¡Vaya, Cristian! 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 Veamos cómo Cristian Urbina despreció una bailarina en El Salvador. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, qué bello, qué maravilloso! Cómo Cristian Urbina se dio ese orgullo de poder despreciar una bailarina y luego, pues, aparece Naomi nuevamente y lo solicita para poder, este... bailar otra pieza de... ¡Vaya, Cristian! ¿Cuánta canción? ¿Viene? 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya, Cristian! ¡Vaya, Cristian! ¡Vaya, Cristian! ¡Otra música! Y él con mucho gusto. Y imagínense, a esta señora, Cristian Urbina, le dice, ya estoy cansado, ya me he quemado. Ajá, pero con Naomi, pues, no estaba quemado el Cristian Urbina. Imagínense cómo es de chistoso Cristian Urbina en El Salvador. ¡No hay una novia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me ha quemado ya un hombre! ¡Vaya! ¡Vaya, Cristian! ¡Otra música! ¡Otra música! ¡Vaya, Cristian! 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 Gracias.